Cantares Cantares que son de alma Y los asedillos que cantan Cantares que de mi tierra Cantares que son herencia Cantares que son de alma Y los asedillos que cantan Cantando todos juntos por las calles andadas Hace niños repartiendo la alegría en su ciudad Sintiendo, disfrutando, compartiendo y celebrando Momentos de alegría que desata el alma mía Cantares que de mi tierra Cantares que son herencia Cantares que son de alma Y los asedillos que cantan Cantares que de mi tierra Cantares que son herencia Cantares que son de alma Y los asedillos que cantan Cantares que son de alma 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 a ponerme la sola, va lo que quiera. Y la toda la vida, todo el día verá, todo el mundo por la calle de Alcázar. Si es que se le quiera, si es que se le quiera la mujer, la dos, la dos.